Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo, no pensar en este amor, viviría desolado en la locura, de escaparle a tu ternura que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura, de escaparle a tu ternura que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo, le diré a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada, y no dejo de pensar en vos. Que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada, y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma, vuelto a hablar que me llena de emoción, Desearía verte todas las mañanas, como el sol en la ventana que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman, sin pensar en la distancia, entre tu amor y mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Qué pintura, qué lindo! ¡Le voy a deber la llave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la prendí! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermoso! ¡Es Ramiro Donza! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿La interpretaste el FINDE cuando se presentaron en Ciudades o no? No, lo del FINDE fue en realidad con un colectivo, con el que trabajo, que es el Ensamble Guatana, es un colectivo, hace muchos años que venimos trabajando, la obra se llama Pequeñas Escenas de América Profunda, y esto se iba a estrenar a principios del 2020, y bueno, llegó la pandemia, se pasó todo, así que recién en el domingo pasado eso se pudo hacer. Hablando de eso, de la pandemia, porque siempre preguntamos a los artistas, ¿cómo viviste esa opción? Más que todo el año pasado, fue una inactividad total, ¿qué hiciste? ¿Te metiste ahí a componer? ¿Cómo fue eso? Sí, me metí a componer. Eso fue así un refugio, fue un tiempo, fue disponer de un tiempo así para mirar las canciones, para mejorarlas, fue lo que más puse, tiempo, el tiempo retome clases de armonía, de piano, y di clases a morir. Normalmente di clases a morir. Pero la verdad, lo conversamos fuera de cámara, estoy sintiendo como este momento más complejo, porque están los teatros abiertos, pero la gente al mismo tiempo está como con miedo, y lo virtual ya no va, están como cansados, y es difícil que... Yo invito a la gente que vaya al teatro, porque van a ver que los cuidamos mejor que en ningún otro lado. Entonces, comunicando eso, que podemos ser una comunidad artística consciente, cuidadosa entre nosotros. Lo cual es lógico que la virtualidad tenga su momento de cansancio, porque esto no es para virtualidad, esto es para escuchar, esto... ¿Entendés? O sea, es lógico que haya sido un furor natural, porque eran las circunstancias que había que atravesar, pero es otra cosa. Claro. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. O sea, es un ya está con cuidado, no sé si... Claro, no, no, sí, totalmente. Ya está y arrancar de otra manera. Sí. Adaptándonos a esta realidad. La realidad es otra. Es otra. Pero vos sabés que la gente cuando va al teatro, Iñaki lo de esa, obedece a los protocolos, se pone las pilas, se sienta donde se tiene que sentar, se deja el barbijo, porque prefiere hacer eso y disfrutar el espectáculo y bueno, y después sale afuera y qué sé yo, otra historia. Pero adentro del teatro la gente es respetuosa. Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos una oportunidad de ser un poco más humanes, digamos, inclusive en nuestros trabajos, refiriéndonos a los teatros, a las salas en general. Ojalá no las desaprovechemos, ojalá también nos demos esa oportunidad de asistir. Ya esto venía, yo creo que las precarizaciones del sector ya eran evidentes antes de la pandemia, la pandemia vino así como a exhibirlo de una manera más potente, pero está bueno que lo reconstruyamos, que invitamos a la gente aquí. Y sin llegar a ser Janet, pero sé que tenés comunicación con Abel Pinto, y que viste que Abel está con COVID ahora. No, no estaba el tanto. Hace muchos años que no nos cruzamos, tengo recuerdos suyos así muy bonitos, también muy cercanos. Empezamos a cantar como por el mismo tiempo, entonces sí, nos hemos cruzado muchas veces. En algún momento lo había invitado a grabar, después fue en pleno boom de él, entonces se complicaron las agendas, pero sí, tengo muy buenos recuerdos. Tampoco han tenido posibilidad de cruzarse en los festivales donde era un lugar habitual que se puedan cruzar. Claro, imagínate, eso también para los artistas, no tan solo artísticamente, sino por una cuestión económica. Sí, total. Pero escúchame, es una realidad, la cantidad de festivales que tiene Córdoba, la cantidad de festivales que hay en el país, y no se pudo hacer ningún. Ahora, está bueno también que en esta nueva situación también los festivales aprendan algunas cuestiones, porque teníamos, por ejemplo, sí, me habías prometido el café, yo sigo hablando, sí. No hablemos más una mierda, canta que una chacara. No, esto iba a decir, hay una ley de cupos femeninos, de cupos de diversidades, son cosas que no se venían cumplimentando antes de la pandemia. Está bueno que salgamos, digamos, también a mejorar esos asuntos, porque tienen que ver con esto que hemos estado hablando ahora. Muchas gracias. Más tocar vos ahora. Vino con un... No, vos no parás, vos tenés que tocar otro tema. Otro tema más. Otro tema, porque queremos escuchar tu voz. Hablaba con Silvia Lallana hace unos años, nos cruzamos, nos tomás así amarito, amarito así. Y charlábamos, qué sé yo, y cuando había cantado Juan con ella, yo estuve aboludeando un rato, que voy a cantar yo. Y nos pusimos improvisar, vos no te vas a acordar, nos pusimos improvisar temas ahí. Y hasta un cuarteto cantaste ese día. Pero escuchábamos contar un cuarteto con Silvia con la voz que tiene Juan Iñaki, que es una bendición, te lo digo en serio. Muchas gracias. Y hablábamos con Silvia una vez que nos encontramos de las voces, de los cantantes cordobeses, y bueno, Juan era uno de los que sale primero. Le mandamos un beso, Silvia. Le mandamos así el corazón. Le da mucho esa voz, ¿no? La cuidás mucho. Tenés técnicas vocales. El estudio. El estudio. No hago nada, digamos, que no haga cualquier persona en su... Si no, fumo tabaco. Está bien. Perfecto. Pero por fuera de eso, tampoco es tanto, digamos. Sí me mantengo estudiando. Me mantengo estudiando. Hoy que es el día el fonaudiólogo. ¿Tenés fonaudiólogo, por ejemplo, que te trae este...? No. ¿Vos sabés qué? No he trabajado con fonos. Siempre he trabajado con mi maestro de canto, 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 claro. Desde hace ya, no sé, debe de hacer como 15 años, 14, no me acuerdo cuánto hace que estamos con Ariel laburando. Es que generalmente los cantantes tienen el mismo profe de canto, ¿no? Por mucho tiempo, generalmente. Y a mí me da las sensaciones de que estuviera adentro de mi garganta operando, así que cuando habla... No, fuera de juego, es un instrumento abstracto, uno no ve qué pasa adentro. Tal cual. Y él habla, yo tengo la sensación de que es clavado lo que está planteando con respecto a lo que yo siento. Entonces, eso me hace... Me pone bravo, ¿viste? Para dejarlo. No tengo ninguna intención de dejarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un trajito de café, vamos a cantar un tema. Un poquito de café y otro temito. Y después viene el desafío. Bueno, no meta, dale. Después viene el desafío. Después prepárate, Juan. Lo que quieras. Mira, esto es un recuerdo de anterior pandemia de cosas que extraño. Las venidas de Caetano Veloso a Córdoba. Ay, sí. Tuve la suerte de ser artista soporte suyo y... Yo voy a cantar algo de un pedacito. Yo voy a cantar algo de un pedacito. El tiempo paró para yo olhar para aquella barriga La vida es amiga de la arte, es parte que el sol me enseñó El sol que atraviesa esa estrada y nunca pasó Por eso una fuerza me lleva a cantar Por eso esa fuerza estranha Por eso es que canto, no puedo parar Por eso es la voz de maya Pedacito de fuerza estranha ¡Qué hermoso! Tenete una voz cuando tengas tiempo ¡Qué hermoso! Quiero que Juan, porque yo tengo este grupo de compañeros que me cargan que hace 15 años que voy al mismo lugar de vacaciones Puedo contarle lo que es Palmas del Boredos, simplemente Ah, una sola vez fui y fue esa vez que coincidimos Bueno, pero es cagado, no volví a ver Fue una cagada La única vez que fui coincidimos Pero decime que en un lugar Divino, divino No, pero, sí, bueno No me falta que vaya Pero es para ir 20, ¿cuánto? 30 años Lo que pasa es que es muy tranqui Para lo que se había vuelto Brasil, el sur de Brasil, para las argentinas, digamos Sí, sí, sí Camboriú, estas cosas Esto es re tranqui, es un remanso divino Bueno, señores, se viene el desafío Pásame la guitarra Y que es portugués, tipo, para cantar Primero vamos a... Yo quiero cantar una chacala con niña ¡Epa! Dale, 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 dale Bueno, tócate chacala A ver, vamos a ver si... ¡Hey! ¡Hey! A ver si me sigue Iñaki En Santiago la chacarera tiene la magia Que en el mar tiene el pez Pero escuchan esta que traigo De estos no, de estos de Córdoba ¡Vamos Iñaki! Por Danfunes la encontré Entonada por un grillo cantor A lo lejos la acompañaba Repiqueteando un coche motor En la casa de los Pacheco Guitarra, bogos, palmas y mandolín Pa' que se empan como se baila La chacarera por Ichi ¡Vamos! Y si quieren conocer A un bandoneonista como no hay más Óigalo a Don Pedro Vergara Que ni dormido pierde el compás Y no es para comparar Porque junto está la variedad Solo sepan que por mi pago Chacarereamos con él que va ¡Vamos! 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 Están para la gira Estamos para salir a tocar ¿Cuánto actúas vos? Ahora no sé Ahora no sabes Ahora está haciendo un disco Ahora está haciendo un disco Avísame porque yo caigo y cantamos esta chacarera Dos voces Te tomo la palabra Dale, en serio Bueno, y nosotros a Marcela Te hemos hecho como una especie de blues Cuento la historia Me encanta el blues Dale Una señora que nos iba a dar pelucas Para acá, para nuestra actuación A mí, si vos querías Sí, pasame la data Te iba a decir porque Por ahí viene bien Tenía que ser a Iñaki entonces Está bien, entonces me llama Digo, mire, tenemos que Necesitamos pelucas para Jane De esto, nosotros también los personajes Y me dice Ay, por favor Que venga Marcela Acá al local Porque ya está su peluca Está muy mal No la puedo ver así Y dice Y no la puedo ver así Y quedó Él no la puedo ver así Entonces Hicimos este blues Un blues No queda Ay, Marcela No te puedo ver así Ay, Marcela No te puedo ver así Arreglate la peluca No te puedo ver así Juan Iñaki Juan Iñaki No te puedo ver así Juan Iñaki No te puedo ver así Juan Iñaki No te puedo ver así Manguéale una peluca a Marcela No te puedo ver así ¡Ay, Marcela, no te puedo ver así! ¡Ay, Marcela, no te puedo ver así! ¡Préstale la peluca a Juan Iñaki! ¡No seas así! ¡Grande, Juan Iñaki! ¡Qué bondón! ¡Un capo, Juan! Me tensan las cuestiones capilarias. Bueno, nos preparamos entonces para lo próximo. Que se viene, que será un material completo, ¿no? Y crucemos los dedos la posibilidad de presentación y por qué no una gira con Pailon. Ah, yo encantado. Ya sabe. Estoy entusiasmadísimo. Estamos haciendo un disco nuevo. En eso también concentré la pandemia. Así que creo que esperando ese tiempo de la afuera, de empezar a sacar las canciones. Esperemos que para fin de año ya podamos presentar el disco nuevo. Bueno, un placer siempre, Juan, estar con vos. Un tipo tan... Gracias. Y vamos, Iñaki, la puta que lo parió. Y vamos, Iñaki, la puta que lo parió. Y vamos, Iñaki.